Usted te antojo, le voy a gastar todo Yo ni se que yo soy mierda Yo tampoco Yo creo que es este, pero yo lo estoy dando No, 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 ya es este tipo Yo soy la mujercita esa, padre ¡Ya me están dando a mí! ¡Aaah! ¡Pero es que no! ¿Por qué a mí? Me alpazo, hermano Ah, ok, que hermano Es que me están haciendo bullying a mí Yo ni me sé los nombres, Daniel Por lo menos me voy a decir ¡Aaah! ¡Vengan ahora! ¡Y suban! ¡Y suban! Y tipo, no, no te pongan así Me dice que vayan En el bar, en el... En el... en el... en el... En el carro Vaya que ahí tiene que estar porque yo no lo he movido de ahí Ahí tengo la pollita ya ¡Ey! ¿Qué pasó? ¡Uy! ¡Que tú me esto, papá! ¡Qué duro, señor! ¡Hijo de la boca! ¡Hijo de la boca! Llega agresivo, yo creo que... ¡Ay, Daniel! ¡Ay, yo! ¡Yo también quiero! ¡Yo también quiero! ¡Hijo de la boca! ¡Ey, pico! ¡Yo quería! Llega En vez de darme, diga a mí ¡Vamos! 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 ¡Y ganeos! Para que tú ves, cuando yo grabo, yo gano esta mierda